Buenas tardes. Perdonad este retraso por cosas de la técnica. Mi nombre es Sergio Gallardo y soy el director académico del Máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de la Universidad Politécnica de Valencia. Os voy a presentar en este pequeño webinar, que yo creo que va a durar unos 20 minutos, 25 minutos, pues un poco la estructura y los objetivos de este máster, del Máster Universitario en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Si os parece bien, al finalizar la presentación, pues haremos una ronda de preguntas por si tenéis algún comentario o alguna curiosidad. De todas maneras, tenéis mi dirección de correo electrónico, que es accesible a través de la página web oficial del Máster. Y cualquier pregunta o cualquier comentario que me queráis hacer, lo podéis hacer o ahora cuando terminemos la presentación, o más tarde, cuando veáis el vídeo que se va a subir a YouTube. Bueno, pues os voy a poner primero un par de pantallazos del punto de vista normativo, para comentaros que este máster se dio de alta en el año 2022, se aprobó por el Registro de Universidades, Centros y Títulos, el RUT, y eso quiere decir que ya estamos en nuestra tercera edición. El curso que va a comenzar en septiembre del 24, es el tercer curso académico del Máster, y básicamente, pues, quiero empezar esta charla contando cuáles son los objetivos del Máster. ¿Vale? Como su propio nombre indica, es seguridad nuclear y protección radiológica. O sea, se tocan las dos principales ramas de la ingeniería nuclear. Por un lado, queremos que los estudiantes adquieran las capacidades y destrezas en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica. ¿Qué entendemos por seguridad nuclear? Pues, reducir la probabilidad de que ocurra un accidente y mitigar sus consecuencias. Y eso lo llevamos tanto al ámbito de las instalaciones nucleares, que son las que tienen que ver con la producción de energía eléctrica, como a instalaciones radioactivas, que se dedican a otros fines. Por ejemplo, laboratorios, por ejemplo, aplicaciones médicas. Con lo cual, estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes con el mismo objetivo. Que la probabilidad de que ocurra un accidente sea lo más baja posible y que las consecuencias de este accidente también sean lo más reducidas posible. En cuanto a la protección radiológica, pues debemos conocer que es tratado un conjunto de actividades multidisciplinares de carácter científico-técnico que tienen como finalidad que proteger a las personas y al medio ambiente sobre los efectos nocivos de la radiación ionizante. Bueno, pues, si unimos estos dos conceptos, el concepto de reducir la probabilidad de que ocurra un accidente y mitigar sus consecuencias, y por otro lado, proteger a las personas y al medio ambiente de los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a las radiaciones ionizantes, tenemos el porqué de este máster. Bueno, ¿a quién está dirigido? Está dirigido, básicamente, a graduados y graduadas en ingeniería, ya graduados y graduadas en ciencias físicas o químicas. En ingeniería, pues, el espectro es muy amplio, tenemos una afinidad en cuanto a graduados que vengan fundamentalmente de grados relacionados muy directamente con las tecnologías industriales o grado en ingeniería de la energía, grado en ingeniería de tecnologías industriales, grado en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, automática y electrónica. Es decir, tenemos un espectro muy amplio de entrada. También admitimos que están bastante relacionados aquellos grados no estrictamente relacionados con la mecánica o la electricidad o la electrónica, o puede ser, por ejemplo, el grado en ingeniería de telecomunicaciones u otros grados de carácter ingeniería. El máster tiene una duración de un año y, pues, tiene una carga lectiva de 60 créditos. ¿Cuál es la estructura del máster? Pues, básicamente, son cuatro módulos. El módulo de fundamentos y métodos, que es obligatorio, días de 19,5 créditos. El módulo 2, que es la información específica, 24 créditos, que es el módulo más importante del máster. De hecho, representa prácticamente la mitad de todos los créditos de asignaturas. El módulo 3, que es la adaptabilidad, y un módulo 4, que está dedicado a la realización del trabajo a fin de máster. Y tiene una duración o una dedicación de 12 créditos. Dentro del módulo 1, pues, encontramos dos materias. Dentro de las materias están las asignaturas. La primera materia es Fundamentos de Energía Nuclear y Protección Radiológica. La materia 2, Fundamentos y Métodos de Seguridad Nuclear. Dentro del módulo 2, que era el de formación específica, tenemos la materia 3, que es la formación específica de seguridad nuclear y protección radiológica. Y dentro del módulo 3, que es la adaptabilidad, pues tenemos la materia 4, que son los complementos. Y esta es la distribución de las asignaturas. Sabéis que en España funcionamos con dos cuatrimestres. Es el cuatrimestre A, que va de septiembre a enero, y el cuatrimestre B, que va de febrero a junio. Bueno, pues, en el cuatrimestre A, primer cuatrimestre, las asignaturas a realizar son las que tenéis ahora mismo en la pantalla. Energía nuclear y radiaciones, protección radiológica en instalaciones radiactivas y nucleares, fusión nuclear y reactores avanzados, métodos numéricos y aplicaciones médicas e industriales, gestión de materiales nucleares, radioactivos, desmantelamiento y gestión de residuos, y radioactividad natural y radioquímica. En el cuatrimestre B, es decir, el segundo cuatrimestre, tenemos las asignaturas de seguridad nuclear, física de reactores, teremoidráulica nuclear y análisis probabilista de riesgos. Y el trabajo FITAMASTER. Bueno, si os fijáis, tenemos básicamente que el cuatrimestre A está muy enfocado a la protección radiológica, ya que tiene una carga lectiva fuerte, como podemos ver, por energía nuclear y radiaciones, protección radiológica, métodos numéricos y aplicaciones médicas e industriales, gestión de materiales nucleares y radioactividad natural y radioquímica. Y el cuatrimestre B tiene una carga muy específica de seguridad nuclear. Seguridad nuclear, física de reactores, teremoidráulica y análisis probabilista de riesgos. Con lo cual, estas dos ramas de las que os he hablado al principio, la rama de la seguridad nuclear y la rama de protección radiológica, se tratan básicamente en dos cuatrimestres diferentes. En el primer cuatrimestre, la protección radiológica, fundamentalmente, repito, y en el segundo cuatrimestre, fundamentalmente, la seguridad nuclear. El trabajo FITAMASTER está pensado para realizarlo al mismo tiempo que se realizan las asignaturas del segundo cuatrimestre. En cuanto a los horarios, bueno, tenéis, bueno, los horarios cambian semana a semana porque cada semana se realizan prácticas de diferentes asignaturas. No sé si lo sabéis, pero en España los másteres, la docencia en los másteres y los grados diferenciamos dentro de las asignaturas entre las clases de teoría, teoría que nosotros denominamos teoría de aula, de las de las clases de prácticas, que son básicamente o práctica de laboratorio o práctica de informática. Bueno, pues, en principio, las clases de teoría son semanales, cada semana tenemos en nuestro caso dos sesiones, ¿vale? Y además tenemos las prácticas, las prácticas que se realizan para cada asignatura aproximadamente cada dos, cada tres o cuatro sesiones, ¿vale? Entonces, lo que os estoy enseñando en este momento en la pantalla es la distribución de horarios de la correspondiente a la primera semana de curso, que sería la de el lunes, la semana del lunes 9 de septiembre de 2024, ¿vale? Entonces, estáis viendo que comenzamos a las ocho y media de la mañana, terminamos a las dos, ¿vale? En dos asignaturas. Como os digo, esto va cambiando ligeramente semana a semana, la distribución de las clases de teoría siempre es la misma durante el primer cuatrimestre, durante esas doce semanas y va cambiando las prácticas que se van realizando, cada semana se dedican prácticas a diferentes asignaturas. Veis que hay una asignatura que se imparte por la tarde, que es Energía Nuclear y Radiaciones. ¿Esto por qué es? Bueno, pues esto es porque esta asignatura, en concreto, Energía Nuclear y Radiaciones, pertenece a nuestro máster, pero también pertenece al máster de Ingeniería Industrial. y nosotros nos ajustamos a los horarios de Ingeniería Industrial. Eso quiere decir que en esta asignatura los alumnos y alumnas del máster de Nuclear van a juntarse con los estudiantes del máster de Industriales y se realizará en el aula del máster de Industriales en el horario del máster de Industriales. Por eso veis que esta asignatura no está por la mañana, está por la tarde porque por la imposición del horario de Ingeniería Industrial. Esto sería en cuanto al cuatrimestre A. De todas maneras, veis que es un horario bastante compacto. En principio, terminamos todos los días a las 2, excepto el martes y el miércoles, que sí que se alarga la jornada. En el caso del martes, las clases comenzarían a las 9.45 y finalizarían a las 5 de la tarde, que en el caso del miércoles comenzarían a las 10.20 de la mañana y finalizarían a las 10.19.10. Y tendrías aquí pues un gap, un hueco de una hora larga para comer y dos horas que podéis dedicar a repasar clases, a tutorías, ¿vale? O sea, la idea es que tampoco quede un hueco ahí sin utilizar. En cuanto al cuatrimestre B, veis que es mucho, mucho más reducido en cuanto a dedicación docente, ¿vale? Solo tenemos tres de tardes, excepto una asignatura que es análisis probabilista de riesgos, que es optativa. Es la asignatura que os comentaba del módulo 3, materia 4, y que se imparte los martes y los viernes en ese horario, de 12.30 a 14.00. El resto de asignaturas son por la tarde y son compartidas con el Máster de Ingeniería Industrial. Es decir, que de nuevo, en estas asignaturas no vais a estar solos, vais a compartir aula con los estudiantes del Máster de Ingeniería Industrial. Y veis que tenéis mucho tiempo fuera de este horario de clases y está pensado fundamentalmente para dos cosas. La primera para la realización del trabajo a fin de Máster y la segunda para la realización de prácticas que ahora luego os contaré. Bueno, pues hablando de las prácticas, tenemos por nuestra estructura de Máster 60 créditos, podemos ofrecer hasta 4,5 créditos curriculares de prácticas en empresa. Eso quiere decir que en el módulo de optatividad que en el que os había comentado que tenemos una asignatura que es análisis probista de riesgos, tenéis dos opciones. O bien realizar esta asignatura o bien no realizar la asignatura optativa y realizar prácticas curriculares de la misma cantidad de créditos, de 4,5 créditos. Cada crédito de prácticas equivale a 25 horas de trabajo en la empresa. Entonces, ¿qué empresas bueno, pues tenemos empresas que colaboran con nosotros? Pero hay otra opción que es muy interesante que es la opción de hacer prácticas en la propia universidad remuneradas por una cátedra que ahora vamos a ver un poquito de ella que es la cátedra de seguridad nuclear y protección radiológica que es una cátedra que está digamos subvencionada o financiada o financiada mejor dicho por el consejo de seguridad nuclear español. Entonces, básicamente tenéis esos dos caminos. Primer camino hacer los 4,5 créditos de la asignatura optativa o segundo camino hacer 4,5 créditos de práctica curricular bien bajo el paraguas de la cátedra del consejo de seguridad nuclear o bien en empresa privada. Eso a lo largo del cuatrimestre A del primer cuatrimestre pues iremos viendo posibilidades para hacer prácticas en una empresa o en otra en la propia cátedra o bien cursarlas en el grado optativa. En cualquier modo además de las prácticas curriculares tenéis la posibilidad de hacer prácticas extracurriculares. Las prácticas extracurriculares bueno pues se pueden hacer independientemente de estos 4,5 créditos es decir yo puedo matricularme de la asignatura optativa y al mismo tiempo hacer prácticas extracurriculares ¿vale? No van a contar como créditos en mi expediente pero sí que va a parecer como que yo he realizado prácticas. Muy bien eso en cuanto a la estructura del máster y en cuanto a las asignaturas y calendario académico horarios calendario académico básicamente bueno tenéis toda la información a través de la página web de la escuela de ingeniería industrial pero así cosas importantes que necesitáis saber es que comenzamos las clases el 9 de septiembre el primer cuatrimestre finaliza en navidades y todo el mes de enero es para los exámenes correspondientes al primer parcial perdón al primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre las clases comienzan en febrero terminan en junio antes de junio quiere decir y junio es básicamente para para exámenes hay que aprobar todo en las convocatorias finales ya que no existen exámenes en septiembre ya si acaso ya el funcionamiento ya de segunda derivada es decir más complejo con mayor detalle os lo daré ya presencialmente bueno pues como os mencionaba el tema de cuáles son las salidas profesionales bueno pues a tener en cuenta el tema de que pues en España pues estamos en un momento relativamente de incertidumbre sabéis que las centrales nucleares están un poco en el punto de mira en cuanto a su duración en el tiempo pero aún así sin saber muy bien si las centrales nucleares en España van a continuar o no el resto del mundo es otra historia Europa es otra historia pero en España parece ser las centrales nucleares el programa nuclear no va a prosperar no va a continuar en el futuro quería decir pero aún así se realizó un estudio por la plataforma CIDEM de plataforma tecnológica de energía nuclear de fisión en la que se hizo una encuesta a una serie de empresas en concretamente 23 empresas están directamente relacionadas con la industria nuclear se hizo un tratamiento anónimo de la información y a partir de lo que se preguntó se llegó a la conclusión de que entre los años 2023 y 2027 en ese periodo de 5 años se van a necesitar solamente en España más de 2.000 nuevas incorporaciones de personal de esas 2.000 2.100 incorporaciones pues más de 1.400 serían nuevos titulados superiores es decir pues graduados y estudiantes de máster y 700 provenientes de formación profesional el mercado en España de los estudiantes que egresados es decir que finalizan grados o másteres son en cantidad mucho menos que estos 1.400 los que ya repartieron 5 años pero aún así son mucho menos que la cantidad estimada de ingenieros o ingenieras o de personas estudiantes de máster relacionados con la industria nuclear que van a salir al mercado bueno en salidas profesionales centrales nucleares bueno pues os lo comentaba vamos a ponernos en el peor escenario que es el escenario de que no continúen bueno pues no continúan en España pero sí que se están construyendo en muchos países en el resto del mundo eso no te es más que mirar las estadísticas para ver cuántos reactores están en construcción hoy por hoy y lo podéis hacer por ejemplo a través de la página web de la IAEA y podéis ver que el programa nuclear sigue avanzando en muchos países en plan construcción nosotros vamos a hablar no de la construcción pero sí de otros aspectos importantes porque digamos que se cierra una puerta pero se abre una ventana que es la ventana del desmantelamiento el desmantelamiento va a ser muy muy una vía de trabajo muy importante en los próximos 50 60 años desmantelar una central nuclear es un proceso muy difícil requiere de especialistas en muchas muchos ámbitos y no se realiza en un año estamos hablando de que las centrales nucleares españolas se van a detener su funcionamiento de manera escalonada se necesita tiempo de preparación antes de aumentar el desmantelamiento y los desmantelamientos pueden durar perfectamente 5 6 años incluso más ¿qué se necesita? ¿qué tipo de personal se necesita en un desmantelamiento de una central nuclear? pues técnicos de protección radiológica técnicos de dosimetría técnicos que realicen las descontaminaciones técnicos para el transporte y gestión de residuos radioactivos ¿no? todo esto hoy por hoy está centralizado por una empresa pública que se denomina Enresa la empresa nacional de residuos sociedad anónima que realiza los trabajos de desmantelamiento de forma prácticamente integral en todas sus etapas me quiero extender más en el tema del desmantelamiento pero es una muy buena salida para en este ámbito en la ausencia de la construcción de nuevos reactores y en la ausencia de poder trabajar como operador tenemos esta otra vía la de desmantelamiento que va a largo plazo luego tenemos otro problema hermano del anterior y es el almacenamiento de residuos de baja media y muy baja actividad en España tenemos un repositorio de este tipo de residuos que es el cabril que está en Córdoba y se almacenan residuos de baja y media actividad procedentes de centrales nucleares aplicaciones médicas aplicaciones industriales investigación etcétera hay que tener en cuenta todo el tema del transporte la gestión y el almacenamiento de los residuos y debido a todo esto que se nos adecina de los desmantelamientos de las centrales pues hay que tener en cuenta que el cabril se queda pequeño y entonces se van a ampliar todas estas instalaciones para poder dar entrada y almacenar pues estos residuos de baja y media actividad que se van a generar tengo que hacer la diferenciación entre el residuo de baja y media actividad el residuo de alta el residuo de alta es el conducible gastado el combustible gastado no va a estos repositorios de momento se quedarán los emplazamientos de las propias centrales nucleares y también se va a necesitar pues personal especializado en cálculo de brindajes en dosimetría en técnicas avanzadas de simulación por Montecarlo etcétera ahí estáis viendo en la fotografía en la imagen un contenedor de elementos combustibles gastados para que tengáis una idea de la empergadura luego veremos que pueden ser espacios a aire libre dentro del emplazamiento de la propia central o naves tipo naves industriales vale y una cosa importante es que estos almacenamientos pues no son definitivos son almacenamientos en seco refrigerados o bien por convención forzada o por circulación natural pero no es el emplazamiento definitivo el definitivo es el que se va a comenzar a estudiar para que esté en funcionamiento para que esté operativo en 2085 estamos en 2024 pues hasta 2085 imaginaos la magnitud del proyecto porque se tiene que seleccionar un emplazamiento lo más adecuado posible con estabilidad geológica sísmica etcétera para realizar lo que se va a denominar el AGP el almacenamiento geológico profundo eso también es una línea impresionante de trabajo o ya os podéis imaginar si tiene que estar en funcionamiento de 2085 y recogerá albergará todos estos residuos de alta actividad que van a almacenar los los emplazamientos de las centrales nucleares de que se habrán despantelado bueno más cosas dentro de esta parte pues la fábrica de elementos combustibles España tiene la población de Juzgado está en Salamanca una fábrica muy importante de hecho exporta vende elementos combustibles a diferentes países europeos por ejemplo Francia Bélgica y es otra empresa pública se trata de la empresa pública de UNSA y bueno pues realizan todo el tema de la construcción de ensamblaje de los elementos combustibles ¿vale? ellos recepcionan el combustible fresco el dióxido de uranillo enriquecido y con ello ya elaboran los elementos combustibles más cosas pues instalaciones radioactivas podéis trabajar en instalaciones radioactivas y son aquellas que en principio de cualquier clase que contengan cualquier clase de fuente de radiación ionizante y aparatos productores de radiación con rayos X etc superiores a 5 kilovoltios esto incluye laboratorios fábricas instalaciones donde se manipulen o almacenen materiales radioactivos etc atención muy especial al tema de las aplicaciones médicas estamos hablando de búnkeres laboratorios donde se utilicen fuentes encapsuladas no encapsuladas donde haya aparatos de diagnóstico rayos X tomografía por emisión de positrones tomografía computarizada planificación tratamientos tipo teleterapia radioterapia protonterapia braquiterapia dosimetría externa interna cálculo de blindajes fabricación de radiotrazadores para toda esta parte el máster lo que proporciona es un bagaje inicial para poderse presentar para una preparación para poderse presentar a los exámenes de radiofísico en principio con con el digamos con la oposición de radiofísico vosotros podéis trabajar en instalaciones radioactivas de hospitales y también en empresas privadas como radiofísico pero ya digo que esto no te faculta el máster a que puedas realizarlo sino que te prepara parcialmente para ese examen pero el resto de la preparación ya es vuestra es porque ya se te valió muy específico y muy concreto pero todo esto existe y la demanda cada vez es más elevada estamos hablando fundamentalmente de protección radiológica y luego la industria la industria en la que tenemos aplicaciones como medidas de niveles detección de fugas esterilitación de alimentos control de plagas inspección de soldaduras medidas de espesores cálculo de blindajes todo ello pues son de una manera u otra están utilizando o bien fuentes radiactivas de diferente índole partículas alfa beta gamma neutrones detectores geigers cámaras de ionización y necesitan personal especializado y supervisores porque son instalaciones radiactivas más opciones en medio ambiente en medio ambiente cada vez está más de moda todo el mundo el tema de la protección radiológica debido al radón radón es un gas radioactivo que se genera aparece en la cadena de desintegración de uranio 235 y 238 y que bueno pues tiene la particularidad de que es un emisor alfa y que cuando lo respiras pues tiene te cae en su línea en su esquema de decaimiento que presenta radiuncleidos que no tenemos hijos que algunos de ellos son sólidos y que se quedan atrapados en los alveores intersticiales en el aparato respiratorio y ahí pues pueden producir daños por deposición de energía daños que a la larga pueden tener implicaciones muy serias desde el punto de vista de la salud y aquí pues se necesitan debido a la normativa europea bastante estricta y exigente en todo tipo de en este tipo de gas radioactivo natural pues personal formado en todo en medidas para calibraciones para establecimiento de mapas de concentración o de radiación etcétera estamos hablando por ejemplo de industrias norm industrias norm son norm quiere decir en el natural ocurre radiation materials materiales que tienen radiación de manera natural por ejemplo granitos o por ejemplo cuarzos que tengan en su interior alguna traza de uranio esto es típico por ejemplo las fábricas de cerámica bueno pues necesitan especialistas supervisores para determinar la radioactividad que pueda derivarse de la cerámica o realizar vigilancia ambiental dosimetría natural radioquímica etcétera más cosas que pueden venir investigación los reactores de cuarta generación los small modular reactors los reactores modulares pequeños la mejora de los sistemas pasivos de seguridad electrónica la fusión es decir aunque en nuestro caso el caso de España no vayan a seguir las centrales nucleares eso está previsto sí que se está investigando y mucho en la parte de los pequeños reactores modulares y eso no es incompatible con lo que acabo de decir con el desmantelamiento de las centrales nucleares tal y como las conocemos es otra perspectiva en este caso mucho más integral y aceptada seguramente por la sociedad ya que estamos hablando de instalaciones mucho más reducidas instalaciones pues si una central nuclear tiene una potencia de 3000 megavatios térmicos pues un reactor pequeño un small nuclear reactor tiene menos de 300 10 veces más pequeño y mucho más pequeño si queremos hay prototipos de 50 megavatios de 10 megavatios ya esto ya se denominan micro micro reactores y esto también es el futuro reactores que que funcionan con sales fundidas reactores que funcionan con plomo con sodio metales que actúan como refrigerante y bueno pues que va a venir va a venir en pocos años y esto pues también lo vamos a ver en el máster dentro de sus contenidos a modo de resumen ¿qué salidas profesionales tiene el máster? bueno pues supervisor de instalaciones radiactivas nucleares trabajar en empresas públicas como el CSN bueno el CSN más que una empresa pública es el Consejo Nacional Nuclear es equiparable casi casi cada un ministerio en RESA en USA que ya os he hablado de ellas realizar el examen de radiofísico trabajar en ingenierías en todos los ámbitos citados anteriormente es decir desde la suela nuclear hasta la potencia radiológica laboratorios investigación universidades industrias porque hay miles de instalaciones radiactivas en cualquier en toda España quiero decir en el caso particular de Valencia tenemos una población muy cerca a escasos kilómetros que es Agunto donde se va a construir una megafactoría de baterías para función eléctrica y se estima que solamente en esta megafactoría se van a necesitar 15 operadores 5 perdón 5 supervisores de instalaciones radiactivas por toda la cantidad de aparatos de rayos X de gammagrafía y otros dispositivos que van a ser necesarios para controlar para hacer control de calidad de toda la parte de baterías y por supuesto tema docencia empresas de servicios auxiliares etcétera bueno aquí tenéis el código QR que os lleva directamente a la página de información del máster la página oficial de la universidad ahí tenéis pues más información o bueno diferente información de la que os he hablado aquí y tenemos ahora pronto vamos a abrir el plazo de preinscripción del mes de junio creo que es última lo tenéis en la página web pero creo que está sobre finales de junio principios de julio creo recordar y pues ahí podéis consultar otros aspectos de los que no he hablado y y complementar un poco esta presentación y esto es básicamente lo que os quería contar voy a dejar de compartir esta presentación y